El Ayuntamiento de Albacete podría tomar medidas duras y complicadas, advierte el alcalde, para reactivar la ciudad después de la alarma sanitaria. Conviene decirlo y conviene decirlo con rigor y con seriedad, con transparencia y sin ambajes. Se avecinan tiempos duros. Una de las decisiones que ya ha tomado el Ayuntamiento es pedir al Gobierno de España que al superávit de 2019, unos 5,7 millones de euros, se pueda emplear en gasto corriente para reactivar la economía y compensar las pérdidas de ingresos municipales. Vamos a elaborar un nuevo presupuesto municipal. Queremos que sea el dique de contención frente al COVID-19, pensando en los ciudadanos, en los trabajadores, en los empresarios. Estamos ya repasando partida a partida para ajustar, porque los recursos son limitados y los ingresos también en el Ayuntamiento de Albacete. Vicente Cazaña anuncia que la Agencia Municipal de Colocación y su Servicio de Autoempleo tendrán un papel importante tras la crisis sanitaria. Ahí, en esa sección, vamos a generar una auténtica oficina de atención a empresarios y trabajadores, a vecinos en definitiva, que se hayan visto afectados por el COVID-19. En cuanto al comercio local y a la hostelería y, sobre todo, a la petición por parte de los empresarios de la exención de algunas tasas, como la de terrazas, esto es lo que nos ha contado Cazaña sobre la decisión que tomaría el Ayuntamiento. El asunto de las terrazas parece lógico. Si no se han podido disfrutar de las terrazas, por supuesto que esa terraza no se debe pagar, pero a lo mejor las que sí se puedan disfrutar después tampoco se pagan. Los presupuestos municipales para este 2020, nos asegura el alcalde, se parecerán muy poco a los planteados a principios de año.